Tierra Dorada Un pabellón que en las tines la victoria iluminó No verán nunca apagados sus estrellas y su sol Tierra de dichas, de sol y de amores En su regalo dulces vivir Es una gloria para tus hijos Cuando te ofenden por ti morir Tierra de dichas, de sol y de amores